Hola, les voy a leer de este libro de Escribir para Rafa, del doctor Luis López Nieves. Les voy a leer un cuento que yo dramaticé cuando tenía justamente 13 años como el personaje, Las confesiones de Mimi. Se llama Las confesiones de Mimi. Nada, yo me he divertido muchísimo con este monólogo. Como les dije, lo leí hace unos añitos, pocos años, cuando tenía 13. Un poco más de pocos. Y ahora mi hija tiene 14. Así que gracias a Dios no me salió Mimi. A lo mejor a algunos de ustedes sí le han salido hijas así. Y espero que, bueno, que se la disfruten. A lo mejor ustedes fueron como Mimi. Vamos a ver, por así empieza este... Ajá. Esta es Mimi hablando. Para ser linda hay que sufrir. Eso lo sé yo. Hace un reguerete de siglos. Lo que pasa es que en esta cárcel nadie, pero les repito, nadie lo sabe. Ay, miren, yo voy a por el mar. Está bien, está bien. Yo solamente tengo 13 años, como dicen ellos. Pero yo sé de psicología y de los problemas de la mente y de los terribles traumas que uno le dan cuando tu marido te deja por una mujer más joven. O cuando una amiga te mete una puña en la traicionera por la espalda. O cuando, bueno, cuando ahora le llega la menopausia y tu esposo no te entiende. Yo sé de eso porque le doy y contesto todos los cuestionarios de las revistas que saben de esas cosas. Por eso yo sé que debo desear al borde de la neurosis. Sí, porque hace semanas, meses o tal vez años que no puedo sonreírme con nadie. Ya no me divierto con el entusiasmo de antes. Es como que me canso. ¿Alguno de ustedes leyó la depresión a Visa? Es un artículo de lo más interesante. Por eso yo sé que estoy mal. Yo lo leí. Me lo aprendí de memoria. ¿Alguno de ustedes saben los síntomas de la depresión? Mira, yo lo sé todo. Cansancios y sueños justificados. Alteraciones en el sueño normal. Inexplicables y infrecuentes dolores musculares, articulares y de cabeza. Malas o interrumpidas indigestiones. Cambios inexplicables en el estado de ánimo. Y bueno, otro síntoma es... Bueno, falta interés sexual. Mire, según ese artículo, yo necesito ayuda profesional urgente. Esta casa algo anda mal, muy mal. Pero la culpa no es mía, ¿o no? La culpa la tiene la maldita terquedad de mis papás. Esa odiosa resistencia. Aceptar que ya yo soy toda una señorita. Porque todavía quieren tratarme como una niña. A mí me río. Y que a mí. Prohibirme el maquillaje, por ejemplo. Que total es una tontería. Porque yo llevo muchos años practicando con las amigas a ponerme el blush y las sombras. Y que me dices de pintarme las cejas. Desde niña soy una experta. Porque no me pierdo ni una sola de las importantes lecciones de navidades, ni de cosmopolitan, ni de tú, ni de coqueta, ni de caricias. Es verdad que solamente tengo 13 años. Pero estoy más al tanto que mami. Porque cualquiera sabe que las sombras verdes pasaron de moda hace un montón de siglos. ¡Qué horror! Pero mami sigue usándola. Y cuando se lo digo, por su propio bien, para que no parezca una jíbara, ella me pasa la mano por la cara y me dice, ¡Ay, mi palomita, mi linda mingi! ¡Qué mucho tú sabes! Pero a pesar de eso, mami no me hace ni un chin de caso. Y sigue usando esa bellísima sombra verde. Además, y esto sí que es grave, ayer mami comió sopa de cebollas, a pesar de que papi no las probó. Así como se los dije. ¡Qué escándalo! ¿Cómo pudo hacerlo? Yo también me pregunto eso. La semana pasada, la revista Coqueta lo dijo muy claramente. Nunca coma sopa de cebolla, a menos que él también lo haga. Es una regla elemental, básica. Y mami lo sabe, porque yo misma le di el consejo para que lo leyera. Y ella me dijo, ¡Ay, mi linda, pero mira qué bien! ¡Qué mucho sabe, mi nena! Pero no. Aún así, cometió la horrible violación, se comió la sopa de cebollas. ¡Por qué asco! Y a pesar de todas estas clarísimas confirmaciones de mis vastísimos conocimientos profesionales de cosas de mujeres, dale que dale con las previsiones y con la perpetua humillación a que esos me tienen sometida. Fíjense, hoy volvieron a castigarme. Por eso es que estoy aquí encerrada, en mi cuarto. Y me río. Yo sé que ustedes, seres obviamente inteligentes, se han quedado sorprendidos, y no pueden creer que esto sea el cuarto de una señorita. Pues sí, para que vean la forma en que me tratan, como si yo fuera una nena. ¡Miren las tonterías que me han puesto en la cama! Molacitos, donde quiera, peluches, porquerías, porquerías, me humillan. Miren esto, cuentos y plantiles. Blancanieve. Y la cenicienta, que era una mazoca morona. La estúpida, bella, durmiente. ¿Cómo puede una señorita como yo divertirse leyendo semejantes porquerías? Pero eso no es nada. También tengo que soportar a papi cuando le dan las ganas de subir a leerme las estupideces, de ser morbosa. Él cree que me está haciendo un favor, pero a mí me aburren las historias porque la bella durmiente era una aguajera que se estaba haciendo la dormida, yo lo sé, haciéndose la muerta para que la cargaran. De eso sé yo. ¿Y qué me dice de la cenicienta? ¿Ustedes conocen el cuento? Miren, ella tenía una madrastra que no era mala, sino malísima. Sadista, psicópata, era mala, pero mala de verdad. Terrible. Y de las hermanas ni hablar, porque eran un caso, un caso clínico de abusadoras sadistas jamonas. Se gustaba humillar, arrastrar y abofetear a la masoquista de la cenicienta, que solo Dios sabe cuánto se disfrutaba esa sinvergüenza, cuánto se deleitaba con su teatro de mártir boba. Despégame, que yo aguanto, se va en sangre, que no me importa, hagan conmigo lo que quieran, que yo sufro. Tan imbécil. Pero, ¿quién era esta famosa cenicienta? Se preguntarán ustedes. Pues miren, era una zángana tan y tan y tan puerca que nunca se bañaba, ni se lavaba, ni poseía los más mínimos conocimientos de cosas de mujeres. De hecho, en el cuento no hay una sola mención de la marca de maquillaje de ella, ni se dice cómo cuidaba de su cutis, aunque dudo que lo hiciera. Era realmente una niña silvestre, realenga, porque se pasaba durmiendo entre las cenizas de la chimerea. Como siempre tenía ese cuerpo lleno y la cara embarrada de ceniza, pues le pusieron la cenicienta. Ustedes no entienden, ¿verdad? Digo, había los que decían, le decían la mugrienta, y hasta otros le decían la puerca, pero la cenicienta fue el nombre que más pegó. ¿Ustedes entienden ahora? ¿Y esta puerca de dónde salió? Mira, ella era una muchacha bonita en el fondo, que perdió a la mamá cuando era pequeña, pobre bendito. No sé de qué murió la mamá, pero me imagino con la delincuencia como está de haber muerto un asalto o algo así. Entonces el papá se casó con la madrastra mala, que tenía las tres hijas asquerosas. Las cuatro trataban a la cenicienta como si fuera una tarámpula o Frankenstein. Y el papá parece que era un asno becerril, porque ni cuenta se daba. Yo creo que el papá era como lentito, porque uno no debe dejar que abusen de los hijos así, ¿verdad? Bueno, la cosa es que la madrastra se encargó de la casa y trataba a las tres hijas como si fueran princesas, y a la cenicienta como si fuera ácido moriátrico. Pero la madrastra parece que no era tan vieja ni tan monstruosa. Yo me imagino que sabía arreglarse bien, porque se la pasaba metida en discotecas y fiestas, y parece que los hombres se fijaban en ella. Y se era una coqueta o se meñaba mucho. La miraban a ella, pero no miraban a las hijas, porque esas eran unos adefecios. Y el papá no se daba cuenta de nada. Y la cenicienta rogaba y pedía y lloraba y sumillaba, pero nunca la llevaban a la discoteca. Francamente, la puerca como que no tenía de dignidad. Bueno, la cosa es que un día, la más famosa discoteca del país anunció un bota de un fiestón bien famoso al que iban a venir todos los hombres guapos del país. Y había un millonario que parecía que tenía un hijo medio bobo, porque él quería que fueran las muchachas más lindas para escogerle una esposa al hijo bobolongo. Miren, el resto del cuento no vale la pena. Contarlo porque todas esas imbéciles se matan y lloran para atrapar a ese zángano. Y yo francamente les digo que si un muchacho no puede conquistar a una muchacha por sí solo, entonces no vale la pena. A mí personalmente me gustan los muchachos con carácter y que no tengan que estar pidiéndole el carro prestado a los papás. Nada, pero vamos a olvidarnos de esas historias idiotas. En este momento, yo tengo un problema. A mí nadie me entiende. Eso es lo que pasa en esta casa. Nadie sabe que para ser bella hay que sufrir. Si yo lo leí en coqueta. ¿Pero acaso ustedes me permiten? ¿Que me permiten comprar con mis propios ahorros? ¿Que creen que ustedes me permiten comprar con mis propios ahorros? ¿Un espejo con tres tonalidades de luces? ¿Para maquillaje de día, de tarde y de noche? ¡Jamás! Sinceramente, si no fuera porque ya me conocen y me han visto, pensarían ustedes que este es el cuarto de una señorita como yo. ¡Qué imposible! Pero para que vean, y como les decía, pues estoy castigada hoy. Hace un mes, me encerraron durante 15 días. Bueno, pero está bien. Esta vez admito que quizá tuve la culpa. ¿Qué hice? Miren. Lo que pasa es que mami es una comemierda. Ay, perdonen, perdonen el lenguaje, pero esta casa se pasa con un montón de simias. Y lo único que hacen es hornear bizcochos y comparar recetas y hablar de repostería. Y todos los días vienen aquí y a probar bizcochos. Y cuando no es con la dichosa repostería, entonces juegan baraja o hablan de ropa pasada de moda. Porque ninguna de ellas sabe lo que está en la moda, ninguna lena y tú, ni coqueta. Y lo que se pone de ropa de vieja, que a mí ni muerta, mejor me ponga un silicio. Me tendría que torturar y sacarme los ojos para que yo me ponga esas porquerías que ellas usan. Y se mueran los tacos corpos. Y bajitos, que lo que parecen son trompos. ¡Qué asco! Y a veces llegan con unos santísimos rolos en la cabeza. Que ni fueran un alcantarillado apulante, una tubería o un taller de plomero. ¡Vete, rabo y nena! ¡No tienes que escuchar conversaciones de mayores! ¡Qué secreta mi nieta, que lo sabe todo! ¡Lástima me dan ellas! Si ustedes las vieran, lo único que hacen es chismear y comer mierda. Pero yo sé mucho más que todas ellas juntas, porque hasta se ponen fajas. Que eso pasó de moda hace una trulla de siglos, en la época de las cavernas. Porque cuando uno se las quita, apestan a bacalao, lo juro. Le he dicho a mami, mami, ¿qué es lo que tienes que hacer es ponerte a dieta? Pero no, se aprieta todo el día con esa porquería de faja pestosa. Y después se sienta a comer espaguetis y pastas y hasta vianda. Dios mío, que cualquiera sabe que esas cosas ponen a uno como una vaca. Pero no, mami se pone esa porquería de faja y le juro que lo que parece es un astronauta. Y cuando se lo digo me dice que soy una parada y que me vaya a jugar. Y que yo me creo mucho y que no sé nada. Pero yo soy un rabo de nena. Y que decir que yo no sé nada, no lo pueden creer. ¿Lo pueden creer, carajo? Perdonen, perdonen, me descontrolé. ¿Qué tengo los neidios? Como en carne de viva. Fíjense, hasta batía los hitos, perdonen. ¿Por dónde iba? Así. Bueno, pues me castigaron durante 15 días. Porque no aguanté más. Yo estaba en el patio. Pero las oí cuando hablaban de modas. De moda. Y la de ellas dijo que el traje que se puso, Marisol Malarés, durante el último concurso de Puerto Rico, era una atrocidad. Así mismo dijo esa bruja. Una atrocidad. Yo entré en convulsiones. En shock instantáneo. Porque todo el mundo sabe que Marisol es la mujer más exquisita de todo Puerto Rico. Y que su gusto es impecable. Marisol jamás se ha puesto un traje mal gusto. Jamás. Desde que ganó el concurso de mi universo, ha sabido comportarse y siempre se ha vestido como una reina. Siempre. Pero la vieja esta que la envidia, porque Marisol no usa fajas. Pero yo no aguanté más. Y entré cogiendo la cara y le dije a la que le insultó a Marisol. Le dije, mire, usted es una ignorante come mierda. Que no le llegue a los talones a Marisol. Así se la raspé, sin importarme lo que pudiera pasar. Todas quedaron. Mami, me murió como si estuviera soñando. Pero yo no me moví. ¿Qué? ¿Qué tú dijiste, Mimi? Y yo repetí, mami, que ella es una ignorante come mierda y que la uña del dedo chiquito de Marisol vale más que ella. Ay, Dios mío. Ustedes podrán imaginarse lo que vino después. Mami le pidió el perdón a la amiga. Y le dijo que yo no sabía lo que estaba diciendo. Y bueno, yo se lo dije. 15 días encerrada en el cuarto, sin televisión, sin radio, sin teléfono. Sin amigas, prisionera, con la neca compañía de estas porquerías de libros y peluches. Pero la venganza es dulce, como dice un artículo que leí en Cosmopolitan. Esa misma tarde, después de que mami me encerró en el cuarto, ellas salieron de compra. Mami me dijo que solo podía salir del cuarto a las 3 y 30 en punto. Para apagar el horno, porque había dejado un bizcocho horneándose. Me ordenó que la pagara y que no me atreviera a prender la televisión. Pero tan pronto salieron, yo fui al patio, cogí una cucharita y cogí un poquito de caca de perro. Y luego abrí el horno y le eché dentro del molde a la mezcla que todavía estaba blandita. Después, volví a bajar a las 3 y media y apagué el horno. Mira, el bizcocho, les aseguro, no se notaba nada. De hecho, yo no vi nada. Pero las escuché cuando llegaron. Probaron el bizcocho y felicitaban a mami por lo bueno que le quedó el bizcocho. Eso es para que ustedes vean que cuando la mini dice come mierda, ella sabe lo que está diciendo. Bueno, pero ya quedé dado en contarles lo que pasó ayer. No, ya les conté que me castigaron por sacarme el acceso. Fue ayer, antiel, antiel. Díense, siempre es igual. Miren, ahora sí me voy a dejar de rodeos y me voy a franquear. Bueno, esta guerra empezó hace exactamente 4 meses y 5 días. Les voy a contar lo que pasó para que ustedes mismos busquen. Pero les adelanto que fue el día más importante de mi vida. Y que desde entonces yo no soy la misma. Miren, yo me fui a la escuela temprano. Pero cuando llegué, no entré al salón. Me quedé al frente en la acera esperando que sonara el timbre. Me recosté de la verja en una parte solitaria. Y me quedé sola porque odio juntarme con las chiquillas más chugas de mi grupo. Que a pesar de ser del octavo grado, actúan como gansas salvajes. Y son en realidad una vergüenza. Porque corren y se manchan la ropa y se sudan. De forma tan varonil que es evidente cuánto les falta un mínimo de dignidad femenina. Pues ellas a veces me pasan por el lado y me saludan. Pero yo les miraba la cara porque total, ya no sé ni sonreír porque mi vida es un suplicio. Bueno, yo estaba así, esperando a que tocara el timbre. Cuando noté que Ricardo, el muchacho de noveno que tiene unos ojos bellos. Se me estaba acercando. Tenía las manos en los bolsillos. Y pitaba. Llegó hasta a mí y se detuvo. Yo seguía mirando en otra dirección porque yo leí que las mujeres no debemos ser afrentadas. Pero de pronto Ricardo se puso una mano en el pecho. Se inclinó hacia el frente. Y me dijo. ¿Qué? ¿Puede usted dármela ahora, señorita? Oh, yo quedé. Sentí que me faltaban las fuerzas. Las rodillas me temblaron, la sangre se me subió al rostro. Empecé a sonreír como una girafa borracha. Perdí todo el control de mí. Porque era la primera vez en mi vida. ¿Qué me decían, señorita? Fui incluso que yo sufrí una libreta asquicardia. Pero yo llevaba años preparándome para ese día. Y se acopió de mis fuerzas. Recordé todas mis lecturas. Invoqué los nombres de Marisol Malarente, de Débora Carpidú y de Ana Santi Esteban. Pensé en todas mis temas ídolos y pude al fin controlar. Me acordé de un artículo de humanidades que se llama ¿Qué hacer con la boca y las manos en esos momentos incómodos? Y otro eco que está que se llamaba ¿Muestra seguridad en ti cuando hables con un muchacho? ¿Alguno de ustedes lo habéis yo? Bueno, yo había practicado muchas horas frente al espejo. Así que lo primero que hice fue dejarle sonreír como una idiota tartésica y hacer un pequeño círculo con la boca. Luego me agarré las manos frente a la cintura para dejarlas quietas y no moverlas como una epiléptica. Me acordé de otro artículo de tú que decía ¿Cómo ganar tiempo durante esos momentos embarazosos? ¿Lo leyeron? Bueno, no me costó esfuerzo. Casi sin pensarlo dije ¿Perdón? Y él volvió a decir Señorita, ¿y puede usted darme la hora? Yo se los digo. A mí esas lecturas de las revistas me salvaron la vida. Cuando él me repitió la pregunta, ya yo me había recompuesto. Se quicó en la boca haciendo como una O. Y le dijo con la voz más dulce que he usado en toda mi vida. Sí, no faltaba más. Son las ocho. Son las ocho. En la voz más dulce que he usado. Y le dijo con la voz más dulce. Y ya yo meancó. Y ya yo no puedo. como bestia. Todo lo contrario, caminé lentamente, con la espalda muy derecha, un pie frente al otro, acomodándome los cabellos con la mano libre y prometiéndome que tan pronto me dieran permiso, me daría un permanente, porque estaba harta ya de parecer una india taína. Y eso fue lo que pasó el día más importante de mi vida. Cuando llegué a casa por la tarde, se lo conté a mis padres mientras cenábamos. A mí me miró un poco raro y a mami le dio coraje y me dijo que dejara estar leyendo tanta porquería y que no viera tanto, que no me quería ver hablando con muchachos. ¿Se fijan? Es envidia. Mi vida es un suplicio, una cruz nuclear. Bueno, ya me voy a acostar. Ha sido un placer confesarme con ustedes. No necesitaba desahogarme, pero debo dormir ocho horas. ¿Por qué? Para que no se me dañe la cara. Ya yo sé lo que va a pasar mañana por la mañana y estoy resignada. Será lo mismo de todos los días. Cuando vayas a desayunar, estaré irritada y dar mal humor. Contestaré con monosílabos a las bromas de mal gusto de papi y no le dé caso a las miradas regañonas de mami. No me molestaré en pedir café porque ya no estoy como para la misma pejiguera de que soy una niña para tomar café y que las niñas buenas toman leche. Tendré que pedir la bendición antes de salir porque de lo contrario me vuelven a castigar. Pero la pediré bien bajito, sin casi abrir la boca. Y no diré bendición mamá, sino solamente bendición a secas. Papi va a decir, la vieja te acompaña, miñi. Y se va a reír odiosamente. Y papi me va a decir, miñi, habla más duro. Pero yo, con mi dignidad acostumbrada, seguiré caminando hasta la puerta. La abriré. Me detendré unos segundos como pensativa. Y un instante, antes de salir, me voltearé. Y diré mi tono más regio. Lo siento, mami. Pero es que las señoritas no gritan. Y esto fue parte de las confesiones de Mindy. Espero que la hayan disfrutado. Hasta pronto.